Ajá, ya son la una, la una, ya está Marisabel. Cuando el amor no se rinde. Ni loca que fuera Marisabel para estarse dejando rendiva de al carrillo así nada más. Ajá, ahora viene Sin Ti, Sin Ti es arte de traviesa y después de Marisabel. Ajá, después de Marisabel. Ay, ¿esa no es la maestra Jimena? Ay, sí. Ay, si esta novela está haciendo también de maestra. Ese es el único papel que ya se sabe. Ay, ahora viene Traviesa, Traviesa es después de Sin Ti y antes de María, de María la del Barrio. Sí, de María la del Barrio. Sí, de María la del Barrio. Ajá, ay, esa muchacha parece que salía del club de los tigritos, de chica jovencita ella. Ay, el galán se llama Mercurio. Seguro que se apellida Cromo, Mercurio Cromo. Ajá, ay, ahí está María la del Barrio que viene después de Traviesa y antes de a todo corazón. A las seis y media viene a todo corazón. Ay, el italiano le va a callar a correrse a ese muchacho. Ay, me dio como seco. No, no, yo mejor me quedo aquí, que va. Ay, no, la pobre Leonela. Ahora está buscando a la hija, ojalá que la encuentre rapidito hasta que comience Destino de Mujer. Ajá, Destino de Mujer es antes de Leonela, pero después de Aguamarina. ¿A dónde, y dónde está Aurora? Ella se debe estar preguntando, ¿dónde está Aurora? Pero ahora es Aguamarina, que es después de Leonela, porque Leonela es más, o sea, es después de Leonela. Y viene Aguamarina después con el hijo de los... Ay, está Ruiz Rodríguez, ¿ves que es Aguamarina? Ajá. Ruiz Rodríguez se metió a fin ahora. No, chica, no, no, vale. ¿Qué es, chico, qué es? Tú como que piensas suicidarte, chico. ¿Qué me voy a estar suicidando? Yo ya me ve la novela. Pero mira, meja, estas pastillas no son para quitarte la vida como una protagonista de novela. ¿Tú te volviste loco? Yo me voy a quitar la vida. Estas son unas pastillas para la memoria, para poderme acordar el horario de las novelas. Ay, mi amor. Mi amor, qué susto, mi cielo. Ay, pero qué susto. Ay, junto a ti. Sí, mi amor, siempre junto a ti. ¿Qué, junto a ti nada? ¿Qué, junto a ti nada? Junto a ti el eslogan nuevo de Benevisión. Tú lo estás viendo, que para las novelas que yo estoy pensando, que yo me las sé todas. Ahí está Aguamarina, vea, ahí está Aguamarina y ahí está Mariana también. Mira, tú eres la mamá de ella. Díceselo, díceselo, que por ahí viene el muchacho. ¡Que se lo digas! ¡Cato! ¡Ja, ja! ¡Cato! Vídeo, vídeo, en la canal. ¡Vídeo, chime eso, vía! Vídeo, vía!